bienvenidos a la primera clase el primer capítulo de una serie de capítulos que vamos a hacer sobre clases para aprender inglés nosotros somos inglés pero mi nombre es david y empecemos con el primer tema de hoy pero antes nosotros queremos explicarles cómo es el primer vídeo del canal por qué hacemos este contenido bien nosotros queremos crear clases útiles en inglés clases que puedan servirle a todo el mundo tanto si tú estás en escuela colegio universidad o también en tu trabajo queremos generar una propuesta diferente vídeos que te puedan ayudar de verdad que puedan generar un pensamiento diferente algo crítico algo que podamos compartir y pues modificar todos no queremos generar valor también en el contenido que hacemos como ya hemos dicho algo que sea diferente algo que pueda servirles en todo momento en cualquier lugar en el que ustedes encuentren en el primer tema que nosotros tenemos en el capítulo de hoy en el primer capítulo de este canal es los personal ponemos o pronombres personales y nos planteamos una pregunta por qué empezar por aprenderlos por qué no empezar por otro tema qué importancia tienen en el idioma inglés pues bien vamos a empezar a aprender este tipo de este tema los personal ponemos ya que nosotros debemos estructurarnos nos estructurar nuestro aprendizaje dentro de una pirámide esta pirámide nosotros hemos seccionado en diferentes niveles el primer nivel o el más básico que nosotros hemos encontrado pertinente para expresarles es adquirir un idioma como segunda lengua cuando nosotros queremos aprender un idioma nosotros tenemos que tener muy claro el propósito de este el propósito de aprenderlo es decir si nosotros queremos aprender un determinado idioma ya sea inglés mandarín francés alemán o cualquiera que se te ocurra vamos a tener dos propósitos para aprender uno por necesidad ya sea por tu tus actividades académicas o por tu trabajo y es ahí donde nosotros vamos a marcar una diferencia ya que debemos de irnos por el segundo o por la segunda razón de aprenderlo es decir debe gustarnos el idioma para poder llevar a cabo un aprendizaje efectivo bien tenemos que también tener en cuenta los aspectos esenciales del idioma si han visto ustedes cuando un bebé intenta expresarse en el idioma nativo de sus padres empieza a balbucear empieza a repetir varias sílabas o varios fonemas que siempre escucha repetidamente nosotros vamos a hacer algo muy parecido es decir si tú no sabes nada del inglés vamos a aprender ciertos fonemas ciertos temas muy básicos como los pronombres personales a repetirlos y a interiorizarlos una vez que tú tengas interiorizado este tema vas así vas a seguir al siguiente nivel un nivel básico en este nivel nosotros vamos a aprender frases vamos a aprender lo que significan artículos preposiciones cómo conectar las ideas que vamos aprendiendo de nuestro idioma español hacia el inglés habiendo aprendido esto vamos a ir al siguiente nivel que es el nivel intermedio en este nivel intermedio nosotros vamos a tener algunos aspectos ya más conexos del idioma como generar oraciones poder diferenciar entre tiempos gramaticales presente pasado futuro vamos a poder usar los verbos correctamente las acciones de los sujetos que realizan este este tipo de de acciones valga la redundancia y una vez comprendido esto vamos a poder expresarnos y comunicarnos de una forma más compleja es decir vamos a poder decir ciertos datos nuestros vamos a poder comprender a nivel de escucha a una persona que nos pregunta nuestro nombre donde vivimos nuestra edad que nos gusta o qué hicimos o qué vamos a hacer o qué queremos hacer bien una vez comprendido todo este tema a nivel intermedio vamos a poder avanzar hacia un nivel más avanzado en el nivel avanzado nosotros que vamos a tener una capacidad de comprender las cosas mucho más compleja vamos a tener una capacidad de comunicarnos con sinónimos vamos a usar tiempos gramaticales más complejos vamos a utilizar gerundios vamos a utilizar tiempos perfectos y vamos a poder hacer ensayos no tan no tan básicos como en el nivel intermedio pero en el nivel avanzado vamos a poder estructurarlos de manera coherente una sintaxis diferente y apropiada el último peldaño de nuestra pirámide va a ser el nivel académico ya un nivel muy profundo del idioma en el cual tú vas a dominar cada aspecto del mismo y vas a poder generar conocimiento bien, habiendo explicado esto nosotros pasamos al tema medular de este capítulo que son los pronombres personales o personal pronouns hemos generado una tabla en la cual en la parte izquierda tenemos los personal pronouns o pronombres personales y en la columna derecha tenemos su traducción al español para podernos identificar bien a cuál pertenece cada uno y cómo usarlos pues bien, el primero es I, su significado en español es yo, el segundo es you, que significa tú el tercero es he, que significa él, el cuarto es she, que significa ella, el quinto es it, que significa eso literalmente traducido pero esto se identifica más con un sujeto que pertenece a un animal o a una cosa es decir, este tipo de sujeto, ya sea un animal o una cosa o una estación climática va a ser quien lleve a cabo las acciones de los verbos que planteemos en siguiente posición nosotros tenemos we we significa nosotros en la siguiente posición tenemos you, que es muy diferente al you de arriba este yo es más plural, que significa vosotros o ustedes y en última posición tenemos they, que significa ellos bien, vamos a pasar a algunos datos importantes que debemos considerar cómo se usa it, o el uso de it este pronombre es catalogado como uno neutro, es decir, que carece de género nosotros vamos a identificar este pronombre para señalar sujetos que pertenecen a animales, cosas o son del calendario meteorológico es decir, son climas como lluvia, sol, calor, frío, etc. pues bien, el plural de it, si es que se lo preguntaban, es they vamos al siguiente dato importante, que son los pronombres personales en español en español nosotros podemos omitir el uso de pronombres personales ya que queda implícito en una contracción del mismo es decir, si yo digo soy doctor o voy a bañarme nosotros entendemos que nos referimos a nosotros mismos en una oración pero en inglés esto cambia ya que en inglés nosotros debemos usarlos obligatoriamente ya que si los omitimos pierde el significado o pierde quien hace pierde quien hace esa acción es decir, no podríamos identificar claramente qué sujeto es el encargado de llevar a cabo la acción del verbo que expresamos en cada oración o en cada frase el tercer dato importante que nosotros hemos considerado pertinente para ustedes es en función del sujeto y del objeto es decir, nosotros tenemos renombres personales como ya hemos visto en la anterior diapositiva I, you, he, she, if, we, you and they eso son en función del sujeto es decir que el sujeto I, por ejemplo yo voy a ser quien haga la acción pero si me refiero a un objeto que afecte a ese sujeto voy a tener que hacer un pequeño cambio y aquí vamos a verlo a continuación los personal pronouns en función del objeto estos van a sufrir una transformación con respecto a los personal pronouns que hemos visto al principio de este video es decir I pasa a ser me que su significado es me se refiere a mí el siguiente es you ese no tiene un cambio significa a ti o a usted el tercero es him que significa a él el cuarto es her que significa a ella el quinto es it refiriéndose a ello o a eso como animal, cosa o estado de clima el siguiente es us que significa a nosotros you que significa a ustedes o a vosotros y them que significa a ellos muy bien estas variaciones tenemos que tenerlas muy en cuenta al momento de hacer ejemplos vamos a ver otro tema importante que es como conjugarlos con el verbo to be el verbo to be es el primer verbo que nosotros vamos a aprender cuando empezamos a en este mundo del inglés ya que su importancia radica en cada acción que va a tomar ese sujeto en cada tiempo gramatical es decir en español nosotros tenemos el verbo ser o estar en inglés es el verbo to be o el verbo to be ya que tiene dos significados en español nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de usar cada conjugación ya que si no ponemos en claro el contexto de la misma podremos incurrir en errores vamos a ver la primera conjugación sería I am en español sería yo soy o yo estoy la segunda sería you are que significaría tú eres o tú estás la siguiente sería he is sería en español él es o él está la siguiente es she is que significa ella es o ella está la siguiente es it is que significa eso es o eso está la siguiente sería we are significaría nosotros somos o nosotros estamos la siguiente con el siguiente you sería you are en contraparte significaría ustedes son o ustedes están el siguiente sería they are ellos son o ellos están muy bien hemos llegado a la parte final de este video en la cual nosotros vamos a ponerle ciertos ejemplos para que se pueda entender lo que hemos visto como teoría la primera oración nosotros vamos a ejemplificarla del siguiente modo I am walking in the park o I am walking in the park que significa normalmente nosotros vamos a utilizar cada conjugación en las oraciones para expresar su uso y su propósito como ya hemos leído I am walking in the park significa estoy caminando en el parque la segunda es they are good people ellos son buena gente o she is watching tv ella está viendo televisión o la tv la siguiente sería it is going to rain va a llover en esta oración recalcamos el uso de it como neutro como sujeto neutro de un estado climático es decir nos referimos a que ese clima va a provocar una lluvia la siguiente oración sería can you help me en este caso como ven el sujeto es quien recibe un efecto del objeto can you help me puedes ayudarme la siguiente la siguiente y última sería are you coming with us o vendrás con nosotros como pueden ver el sujeto recibe una acción del objeto por eso es que nosotros modificamos esos pronombres en función del objeto propiamente dicho muy bien este es el primer capítulo aquí llegamos al fin del mismo esperemos que les haya gustado ver este video somos English Pro estamos ubicados en Ecuador en el Valle de los Chillos en la provincia de Pichincha específicamente en Conocoto si te ha gustado dale like comparte puedes seguirnos en Facebook puedes buscarnos como English Pro Negocio o enviarnos un mail con tus sugerencias tus peticiones a resuelvingles arroba gmail punto com bueno mi nombre es David espero verles pronto escríbenos un comentario no te olvides de suscribirte activar la campanita para que te lleguen notificaciones del canal y pues nos vemos hasta la siguiente ocasión muchas gracias gracias Gracias.